Wilman, ¿por qué crees tú que la defensa está recibiendo goles tan temprano? ¿Crees tú que es falta de concentración o qué explicación le encuentras? La verdad que tenemos que analizar muy bien esta situación. Ya ha venido sucediendo en muchos partidos. Tenemos que trabajar sobre esto o si no en los playoffs nos va a costar bastante. Con este resultado, ¿cómo ves tú el equipo anímicamente para el próximo encuentro contra New England? No, tenemos que ya pasar la página. Ese es el fútbol. Hoy perdimos lastimosamente de locales, así que tenemos que desquitarnos con New England en un patio difícil. ¿Y cómo te sientes jugando como lateral? Es diferente, obviamente no es mi posición natural. Estoy contento de poder ya llevar varios partidos en línea. Obviamente estoy ganando en el tema físico después de haber estado parado un año. Así que muy contento de estar en la alineación titular. Gracias. ¿Cuál es la segunda vez que van a contestar en el segundo partido? ¿Por qué están difíciles? No solo con Kansas. Nos han hecho goles en Columbus también a los tres minutos. Con Kansas es un partido especial. Ellos tienen una forma de jugar donde apretan al rival, donde ahogan. No supimos descifrar eso el primer tiempo. Así que nos costó. Nos costó hoy el resultado. Tenemos que trabajar estos dos días para afrontar un partido difícil en Boston. Wilman, partido complicado en el día de hoy. ¿Se crearon pocas opciones de gol? Sí, la verdad yo creo que tuvimos varias. Obviamente no tan claras como los partidos anteriores. No nos tuvimos finos. Aparte de eso estábamos con un 2 a 0 a cuestas que al final de cuentas de pronto nos pesa en la cabeza. Y no tuvimos la tranquilidad para definir. Pero este es el fútbol. Como digo, tenemos que trabajar y pensar ya en el partido de New England. ¿Qué hay para resaltar del equipo de visita? ¿Qué hay para resaltar del equipo de visita? Ellos tienen un buen equipo. Yo creo que son compactos, apretan, no dan pelota por perdida. Es un equipo que corre todo el partido. Hay que darle eso. Yo creo que nos ganaron. No supimos hoy descifrarlo. Se van con los tres puntos. Yo creo que bien ganados. ¿Resultado justo por lo mostrado en el día de hoy? Sí, lastimosamente no fue la mejor actuación del equipo esta noche. Wilman se pierde el invicto en casa, se pierde el partido, se continúa en el pelotón que clasifica a playoff. ¿Pero se puede clasificar hoy la peor versión de New York Red Bull en la temporada? No sé si el peor partido. Obviamente duele perder. No creo que seamos los mejores, ni el Barcelona en su mejor época, ni los peores. Yo creo que es un partido de fútbol. Hoy no estuvimos atentos, nos cobraron temprano. En la segunda jugada me descuide yo. Así que es un partido para sacar conclusiones, para trabajar y mirar hacia adelante. Todos los partidos son diferentes. ¿Habrá que pensar que hay en el juego que viene? Sí, obviamente. Este es un resultado que pasó. Así como cuando ganamos, también pasó la página y teníamos que pensar en el siguiente partido.